de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hay infinidad de mensajes de amor de los últimos días. Vos estuviste viendo y tenés algunas placas para contarnos el perfil de Diego Los Calzos. Exactamente, porque a través del Facebook de él y de la familia pudieron determinar algunas cosas. Por ejemplo, en esta que estamos viendo, es la última publicación que comentó Diego Los Calzos. Antes de esa había puesto una que decía, que la que hablábamos recién, prefiero andar con locos que con falsos, pero no fue la última, sino fue la última pública. Cuando uno se mete al Facebook, que pudimos acceder, aparece este escritorio, una especie de escritorio para maquillarse, que sube la propia Romina, la víctima, y dice, yo quiero esto. Y lo curioso aparece en los comentarios, porque el propio Diego le pone, ah bueno, algo más, una especie de chiste, y ella le responde, a vos mi amor, y él le dice, vos sabés que todo lo que tengo, o que todo lo que me pedís, a vos te lo doy gorda. Digo, este tipo de mensajes se repiten en el Facebook y aparece constantemente una atrás de otra. Qué necesidad de exposición también, ¿no? Completamente. O sea, es muy loco, estaban viviendo juntos. Estaban viviendo juntos, sí, claro. Vos no te mandás mensajitos, pero es bastante normal. Sí, ahora en la nueva era de las telecomunicaciones y las redes sociales, la gente expresa cosas que uno nunca se imaginaba. Uno sube algo y la pareja le responde. Le responde él. No se olvida en el caso del chacal que mata al chiquito de Lincoln, que después de matarlo, sube a las redes de Facebook. A Tomás también era el chico, ¿no? Exactamente, sube su imagen teniendo en sus brazos al hijo que había tenido con la mujer a la que le había matado el chiquito. Bueno, vos... Estas son las personalidades de Tilky, que ven mucho con el psicológico. Vos mencionabas recién a los abogados penalistas que... No, quería decir esta foto, que es bastante contundente y bastante sádica, si uno lo mira ahora. Esta foto está en el propio Facebook de Diego Descalzo y aparecen la mayoría de las personas que él mató. Esta foto es del 1 de diciembre. El que tiene la cámara es Diego Maguna, que era la persona que habló recién con los medios, que la había hecho... Que de casualidad estaba de vacaciones. Que de casualidad estaba de vacaciones. Diego Descalzo es el que tiene el pan en la mano, que con la mano izquierda y que con la mano derecha está estirando su brazo y está tocando la cara de alguien. Bueno, esa alguien es Romina, es la persona que terminó matando. Al lado de Romina está la cara tapada. Obviamente aparece Vanessa, que es la hermana de ella, también asesinada. Y la persona que está sentada más próximo a la cámara, mirando para atrás, es Darío Díaz, es el esposo de Vanessa, uno de los concuñados que también terminó matando. Digo, es bastante macabro ver esto ahora, porque como te decía Ángel, estuvimos revisando el Facebook y nos encontramos con fotos como esta, por ejemplo. Inclusive, hay otra que es aún peor. Aparece una foto que sube Romina, donde se ve una pizza cortada. Cuando uno lee los comentarios, parecería ser como que era una reunión familiar, una cena que tuvieron, y le escribe la propia Romina. Gracias, amor, por conceder todos mis antojos. Te amo, Diego Descalzo, siempre consintiéndome en todo. Y fijate, en la próxima placa, en uno de los comentarios, Diego Descalzo pone, qué grande mi cuñado, qué grande mi cuñado. Esto fue el primero de diciembre. La persona que dos meses después termina asesinando. Hay infinidad de perlitas como esta en el Facebook de Diego Descalzo, y también de Romina y de los familiares. Sí, perdón, esto fue días antes, días antes nada más, que Diego Descalzo saliera armado a la calle y tuviera el incidente con un vecino. Sí, exactamente. Esto fue ahí, en esa fecha, justamente. Exactamente. Bueno, y esta foto que estamos viendo también, la persona que está teniendo la cámara, es el propio Diego Descalzo, y el que está sentado con una camiseta distinta al resto, es Darío Díaz, también el marido de Vanessa, la hermana de su mujer. Me pongo a pensar en todas las mujeres que hicieron denuncia, que saben que su pareja está libre, y están mirando a la cámara.